Quiero decir, gracias por darme tu amor, por ser mi compañera, ella es mi corazón, cuando estoy único a ti, solo te pido al Señor, que nos dé larga la vida, y que siempre oye mi amor. Te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, como a ti. Te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y solo a ti, es que te quiero mujer. Te quiero mi amor, te amo mujer. Eres toda la vida y a nadie puedo querer, te quiero mi amor, te amo mujer, eres toda la vida y a nadie puedo querer, como a ti.